¡Familia! ¡Vamos a la levantona de esta cocina como se lo merecen, muchachos! Vamos a hacer algo sabroso porque ustedes son de buen diente, ¿sí o no? ¡Sí! Y hoy les tengo un invitado muy especial que más... No, eres tú, Maritza. O quién sabe, o quién sabe. Vamos a hacer unas chuletas de cerdo glaseadas con lo que viene siendo su ajito y lo que viene siendo su miel. Como diría Juanito, van a estar marmoleadas, muchachos. ¡Qué rico! Le voy a los ingredientes sabrosos, deliciosos, baratos, a la voz de ella. Ahí están. Necesitamos miel, jugo de limón, ajo picado, salsa de soya, chuletas de cerdo, sal, pimienta, aceite de oliva, puré de papa y verduras salteadas. Así de fácil, así de sencillo. Son cosas que seguramente va a tener en su refrigerador porque son cosas sencillas, Juanito, básicas. Esa es la palabra básica. Lo primero que vamos a hacer, ya saben, a calentar bien, bien, bien caliente es lo que viene siendo nuestras ollitas o nuestros sartenes, muchachos. Y vamos a partir, esta no se contamina, ¿verdad? Si la pongo aquí, porque ya ves que siempre dicen. Las cortamos en rodajitas o en lo que viene siendo. Venga, vamos a darle diseño a esto, ¿no? ¿Cómo ven, muchachos? Oye, ahí está Trejo, el de Toy Story o no? Sí. ¿Qué onda, Trejo? ¿Qué pasó? A ver, Woody. Vas a creer que le marquemos a tu... Ya es la una, ¿no? Ya se bañó, ahorita ya no. No, ya la vamos a agarrar bañada, muchachos. No, ahorita no. ¿Por qué no te contestó ayer, eh? Se fue por mis hijos. Por eso. ¿Pero se va bañada por tus hijos o cómo es la onda? Ya le diste. Sí. Ah, cálmate, Chipón. ¿Qué le sabes o qué? Vamos a empezar a agarrar un poquito de brócoli. Esta la podemos partir... No, es que se va a deshacer, Juanito. Vamos a hacerlo a la mitad. A la mitad. El pulso también lleva brócoli. Ahí está. ¿Vamos a partir otro arbolito, sí o no, muchachos? Sí. Va. Vamos a partirlo por acá. Acuérdense, este lo podemos partir en cuatro para que no se nos descotorree el árbol, ¿no? Ahí está. Una más. Porque el público lo pide, Canelo, ¿sí comes verdura o no? ¿Siempre es mejor en cuatro? ¡Órale! No, pues, ahora sí que no, pues en gusto se rompe. ¿Por qué te pones rojo, Canelo? Vamos a poner un poquito de... Lo vamos a poner a la zaca. Le vamos a poner al sartén tantita sal. Para que agarre, para que agarre. ¿Cuándo habían visto esa técnica, Juanito? Mira cómo te quedaste. ¿Ya la habías visto? ¡Órale! Ahí está, muchachos. Vamos a ponerle... Y le falta el ejote, muchachos. ¿Va? Fíjense, este lleva una técnica milenaria. Fíjense. A las de acá. Y ya después ya la cortas como tú quieres. Medio de ladito, medio de ladito. Medio de ladito. No hagan el corte recto. Perdón, Carlita. Sesgadito, sesgadito eso. Ahí otra vez le ponemos un poquito más de sal, ya directamente a lo que viene siendo la verdura. Y le vamos a poner su pimienta, muchachos. Todo esto lo vamos a mover. Cuidado, este panchito, porque esto no se cayó nada, ¿eh? No se cayó nada. Fue efecto visual. Vamos a poner aquí un poquito de aceite, muchachos. Y lo que vamos a hacer es poner nuestras chuletitas. ¿Cuántas van a querer? ¿Una o dos? Primero, fíjate, le vas a dar una cacheteada aquí para ver si ya está caliente y la dejas caer. Cacheteada y la dejas caer. Le vamos a poner un poquito de sal. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, muchachos. Le vamos a poner pimienta. Sí, ¿no? Pimientita. ¿Qué dices, son? ¿Hay teacher o hi? Hi teacher. Se dice hi, father. Y se contesta, hi, son. Hi, my little son. Y ahora sí vamos a hacer para marmolearlas que queden bien sabrosas. Vamos a poner un poquito de ajo, muchachos. Un bastantito de ajo porque lleva el sabor. Eso. Fíjate, my son. Vamos, que truene, mi rey. Vamos a hacer sesgadito, pero en cuadritos. Bien pegadito a la uña, muchachos. No se vayan a llevar. Oigan, el otro día estaba viendo el Instagram de la Maritza. Es que lo iba a decir muy en inglés, pero no iba a entender. Ni morimoto le hace así. Ni morimoto. Entonces vamos a poner, fíjate, morimoto, un poquito de miel aquí. Ponle que está. Espérate, tranquilos. Tranquilos, muchachos. Ábrale, canelo. Ahí está, ahí está. ¿Qué dices, Maritza? Tú ya estás muy subidito, ¿eh? Y le vamos a poner un poquito de ajo. Yo digo bastantito ajo, muchachos. Unos dos dientes de ajo tipo Roberto. O sea, grandes. Ahí está. Vamos a hacer la mezcolanza, muchachos. Esto no sabe qué rico hace la diferencia del sabor de la chuleta, ¿eh? Y acompañado de... A ver, ahí les va. Ahí está. No, hombre. Se nota la facilidad, ¿no? Sí o no, corazón alegre. Déjame ponerle un toquemón de limón. Las verduritas. Ahí está. Tienen que estar doraditas las verduritas, ¿eh, muchachos? ¿En serio? Fíjate. Doble, 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 doble. Este no me lo desperdicien porque podemos hacer agua de limón con la cáscara y con dos limoncitos. Y sabe de pelos, muchachos. Ahí está. Vamos a ver cómo está quedando esto. El toquecito de miel no les gusta así como con... No manches, sabroso. ¿Ya las han probado? Oigan, espérense. Les decía, les decía. Ayer... ¿Tenemos tiempo todavía, verdad? Ayer, ya sabes que yo en el teléfono dando... Estaba yo... La verdad, estaba yo en el baño, Maritza. ¿Para qué te digo? Estaba yo acá echándole una ojeada y de repente me aparece la Maritza TV. La Maritza TV. O sea, ya desde el nombre ya como que ya se subió un escalón, ¿no? Y de repente le pico a su Instagram, que es la Maritza TV, y veo un video al principio. ¿Lo tendrán ahí en cabina? Chéquense nomás cómo entrevista este muchacho. Bueno, este señor, porque de muchacho nadie me va a dar mancha. Chéquenlo. Hola, chicos. Estamos aquí con... Luisa Montserrat. Una de nuestras fans que nos viene a visitar desde Villahermoso, Tabasco. Villahermoso, Tabasco, el Edén. El Edén. El Tabasco es un Edén. Aquí estamos, ¿cierto? Nos vamos a tomar fotos con Charlie. Y todo lo vamos a subir en Instagram para que nos sigan. ¿Cómo es? Así. Así. Bye. Pero si escuchan bien, si escuchan bien el video, o sea, dice, aquí estamos con María Luisa, no sé qué. Una de nuestras fans. O sea, ¿también es tu fan? Pásale, Maritza, a ver. Dime, mi pequeño Saldamontes. Y aparte ya entrevista de hola, chicos. Estamos en... Ya soy un plan ser. ¿Ya eres un plan ser? ¿Cómo crees? A ver, cuéntanos cómo nació ese gusto por la televisión y por ser conductor. Cuando era chiquitín, veía yo los programas y decía, yo quiero estar como Charlie. Ay, cuando era chiquitín, yo ni me había nacido y jugando chiquitín. No, pero era una fan que vino a visitarnos, debiremos a Tabasco. Mandamos saludos, porque sí, vino a ver el programa. ¿Y qué sientes que ya te saludaste en la calle? Ya es tendencia, María Luisa. Ya es famoso. ¿De dónde salió ese saludo? No, este... Se me ocurría de repente. Ay, eres bien creativo. Casual, casual. Eres bien creativo, ¿eh, Maritza? Se me está quemando. Se me está quemando. A ver, ya quédate aquí, Maritza. Vamos a hacer... ¿Has hecho estas marmoleadas o no? Sí, cómo no. A ver, dime tú, ¿se le echan aquí o se le echan ya afuera? No, aquí. Pues, ¿cómo ves que no, mi rey? Se le echan al revés. Ay, Maritza, te salte en la sección. Es para que le den sabor. Ahora, lo que vamos a hacer es... Vamos a pasar... A ver, pásale tú, Maritza. Suelta el micrófono ya. ¿De verdad tienes un hambre de hablar? A ver. No sé si tengas más hambre de echarte las chuletas o de hablar, pero... A ver, mirálo. Mirálo. Hola, Maritza. Diario cocino, amigo. ¿Sí, en serio cocinas? Sí, claro. ¿Cuál? Para el lunch de mañana hay que llegar a cocinar. No te entendí nada. ¿Qué? Para el lunch de mañana hay que llegar a cocinar. No, el lunch. El lunch. El lunch. Ay, Maritza. Oye, ¿puedo mandar un saludo? No, ahorita no. Oye, este... Vamos a aprovechar, Maritza. Oye, pues si este no es de complacencia, Maritza. Te digo que le das el pie y se... ¿Cómo ves, Pabela? ¡Que lo mande! A ver, bueno, ándale, mándale el saludo. Quiero mandar un saludo porque... No, un chef profesional manipula... La comida con la mano, pues ni modo que con qué. Ay, Pabela, se ve que no eres chavita bien. A ver, ¿ya puedo mandar mi saludo o no? Échalo, Maritza. Si quieres mandar un saludo porque digo... Sí, sí. Ya, mándalo. Quiero reconocer que estoy enamorado. ¿Dónde la producción para mandar un saludo y decir saludos a mi tía Juana? No. Porque un día cuando yo era chiquita... Quiero reconocer que estoy enamorado de Ana de la Reguera. Chiquita, mami, bebé. Véngase con Maritza. ¡Me está tirando, salte! ¡Buen onda! ¡Fuera, fuera! Espérate, para que no te sientas solo, llévate esta. No manches, Maritza. Yo pensé que ibas a saludar a tu abuelita, a tu tía o algo así. Pero bueno, oigan, muchachos, ya quedó aquí el platillo. Ya vieron, están las verduritas normalitas salteadas con un poquito de sal, un poquito de... Ahora le podemos poner un toquecito de limón. ¿Quieren que le dé? Un toquecito de limón a las... Un toquecito, también a las chuletitas. Y aquí tenemos ya lo que hicimos con miel, soya, un poquito de ajo y para adentro, muchachos. ¿Quieren que se las ponga aquí encima o la van chopeando? ¿Sí? Órale. Tantito aquí encimita. Vean nomás, qué rico. Háganla en su casa, de verdad. Esta es una receta súper fácil, barata. Carlos-BajoArenasTV. Mándeme su foto y hágase la vida más fácil. Ya ni sigan a la Maritza. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.